No, sí, es cierto, es cierto, pero ya va a cambiar la onda. Ya va a cambiar la onda, ya va a cambiar la onda, ya va a cambiar la onda, ya va a cambiar, vas a ver. Mirá que somos. Dos payasos, payasos plim plim. Yo te quiero, yo te quiero. Quiero ser mi amiga. ¿Por qué la tengo que ir a felicitar? ¿Así lo que le corresponde hacer? No, hizo mucho más de lo que le corresponde, la manejó la situación y muy bien. Te voy a felicitarla, es una buena mina, se está esforzando. Sí, sí, tiene todo para llegar a ser la mejor, pero lo que me da bronca es que no tenga lo que le hace falta para desprenderse de toda la mierda que la rodea. Pero mirá quién habla, ¿y de vos qué? Vos estás rodeado de mierda, por arriba y por abajo. Franco Ledesma, el otro Estrada, ¿y vos qué sos? ¿Sos una mierda? No, señor, es buena piba, Rubén. Pero y vos, pero vos, hace un mes me venía dando contas, no sé cuánto, ¿y ahora qué sos, el abogado de Gaby? Yo estoy hablando como policía. Permiso. Sí. ¿Me llamó, señor? No, debe haber un error, yo no te mandé llamar. Bueno, no, yo no sería muy viva para el tema del aprendizaje, pero sorda no soy. Yo escuché que me llamaron y por eso vine. Pero yo no te llamé. ¡Ay! Sí, me permití si no se utiliza. Sí, sorda, sí, sorda, sí, sorda, sí, sí, amiga. ¿Puedo hablar una frasesita? Sí, yo te mandé llamar, te voy a explicar por qué. Porque Rubén Castro, el comisario, de tutti, el comisario, quería hablar como usted, quería felicitar. Rubén, decide las cosas que me estaba diciendo de ella. No lo sabe, no lo sabe, sentate, señor, por favor. Permiso. Sí, suelta. Puente cómodo. Dale, chamu ya. Bueno, me dijeron que tu desempeño en el operativo ha sido muy bueno, por eso te quiero felicitar y era eso nada más. Bueno, muchas gracias. No fue para tanto. No, bueno. Gracias. Era eso, así que podés seguir. Sí, bueno, voy a seguir. Bueno. Por la vista yo voy a seguir, pero usted también va a seguir. No te entiendo. No, que haga lo que haga, yo igualmente... usted va a seguir pensando lo mismo de mí. No, no, pero si eso es un prejuicio, no es lo que yo pienso, ¿eh? Está bien. Está bien, no tiene sentido que hablemos de esto. Está bien. Está bien, no tiene sentido. Permiso. ¿Ya te vas? Sí. ¿Terminaste? No, no, pero me quiero ir. Bueno, este, ¿querés que te espere a que termines y vamos juntos? Eh, no, no, no voy para casa yo. Me voy a encontrar con Andrea. Hace un montón que lo vengo posponiendo. No tengo muchas ganas, pero bueno, voy a ir igual. ¿Vas a comer? Uh-huh. No sé, no, no sé. Por ahí vamos a tomar algo, qué sé yo. Si me decís, después te espero para comer en casa. Bueno, dale. Espérame. Ok. ¿Vos vas para casa ahora? Sí, supongo que sí. Anda y espérame en casa, dale. Epa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me da miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Laura? No, Franco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Me vino a encarar hoy acá, pero... ¿Qué te dijo? No, nada importante. Decime qué te dijo. Te juro, nada, nada. Pero habla mucho y hace mucho también y me da miedo. Eso. Y por Laura, dejá que ella resuelva sus cosas. ¿Sí? Ok, no voy a hacer nada. Bueno. Eh, me siento mal. ¿Qué te dijo? Porque, nada, que no te dije nada y la verdad es que estoy medio así como... ¿Qué? No, no, estoy medio griposo. Ah. Y te agarré un... Bueno, dale. ¿Sí? Sí, todo bien. Perdóname. Bueno. No, espérame para comer. Bueno. Chau. Nos vemos. Chau. Chau. Silvina, te lo pido, por favor, ¿podés parar con esta ansiedad? ¿Sabés cómo terminan las minas ansiosas? Los 40 años llenas de arruga, fumando cuatro atados de cigarrillo por día. No estoy ansiosa, Marita. Ah, no? Y mirá, se re loca de 30 segundos que de loca. No, no estoy ansiosa. Yo estoy ansiosa. Yo estoy ansiosa, necesito una proteína. Voy a sufrir una lipotimia y va a causar un desequilibrio en mi estado psíquico. Va a causar un desequilibrio, dice. ¡Un sanguchito! Dios mío, no se puede. No se puede saber por qué. Porque si viene la del cumpleaños y ve que está la mesa arrasada. ¿Qué cumpleaños es ese? Yo le... Escúcheme los dos. Mírenla ahora qué es. Yo prefiero que, viste, terminemos con esta pavada porque ustedes sabían que ella no iba a venir y no va a venir. Que nosotros sabíamos, vos sabíamos. ¿Qué sabíamos? ¿De qué sabíamos? No sabíamos nada. No lo sabíamos. Bueno, yo estoy cansada, me quiero saco. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Yo no me muevo hasta que venga la del cumpleaños! ¡Vaya! Hola, hola, hola. ¡Ven a mi cumpleaños! Hola, perdón por la tardanza. ¿Quedó torta? Torta es lo que sobra en esta casa, mi amor. ¿Qué haces, Gaby? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Tomá, ¿querés un poco de birra? La más cara del mundo. 4,50, ahora están re loco. En el barrio 4,50 te he comprado birra, una bolsa de manises, todo. ¿O no? Sí, bueno, te hubiera comprado un agua. No, tampoco compré un agua, loco. Tengo para tomarme una birra. Bueno, entonces no te quejés. Ah, loca, ¿qué te pasa? Cambié la jeta, loca, que si no te hice nada, vos. No, si tenés razón, ahora no me hiciste nada. Ahora no me hiciste nada. Mira, Raúl, la verdad es que a mí me parece bien que te estés queriendo poner las pilas y que estés laburando, pero esto es cualquiera, ¿viste? ¿Y que es cualquiera de qué, Gaby? ¿Cómo de qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros dos? ¿Cómo que estamos haciendo, Gaby? ¿Una sola cosa? Ah, yo por lo menos entendí eso, loco, que me pongo en la pila y que está todo bien. ¿O no? ¿O vos nunca me creíste a mí? Sí, que te creo, pero a mí me parece bien que vos quieras cambiar. Pero me parece que lo tenés que hacer por tu lado. ¿Me estás cortando la cara, vos? A ver si nos entendemos. Vos y yo no vamos a estar nunca juntos. ¿Por qué no vamos a estar juntos? Raúl. Yo no quiero que nos veamos más. Vos a mí no me vas a dejar tirado, ¿eh? Yo todo lo que hice por vos no lo hago por nadie. Lo que vos a mí no me dejás tirado, ¿eh? ¿Estamos? No, Raúl, nada. Vos estás reconfundida, loca. ¿Qué me vas a dejar en banda, eh? Vos me parece que te confundiste conmigo. Vos a mí no me dejás, ¿eh? No me dejás vos. ¿Laura? 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 Vos a mí no me vas a dejar tirado, ¿eh? Raúl, tranquilizá tu minuto. No, no, que tranquilizáte. Vos no me vas a dejar en banda, loca. Escúchame, no te zarpés. Vos no te zarpés, loca. Mirá lo que hiciste. ¿En qué momento me va a venir a cortar la cara? ¿Qué tenés en la cabeza, vos? Gaby, yo la verdad no lo puedo creer, Gaby. ¿Qué te han hecho, loco? Te lavaron la cabeza, vos. ¿Cómo puede ser todo por el gilete del comisario? Escúchame un minuto. Yo creí en vos, Raúl. No tenía ni esto para creer en vos. Y creí. Te pedí que no bardearas y bardeaste igual. Me podía costar el laburo y bardeaste igual. No solamente fuiste a ver a la mujer de mi jefe, sino que jodiste a mi jefe. Yo estoy complicada por eso, Raúl. ¿Lo entendés? Pero, loca, yo me lo hice por vos, Gaby. Yo sé que lo hiciste por mí. Pero las cosas no funcionan más así, Raúl. Por lo menos para mí, para la gente que está conmigo, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades, mi amor. La chita. Perdóname, yo me emociono. Perdóname. Estoy dando. Es un sentimiento. Sí, es tardísimo. La torta. Nosotros, sí, la torta se la van a comer y ya después por nosotros no podemos porque estamos a régimen. ¡A régimen! Y nos tenemos que ir. Por supuesto. ¡Levantate! Che, nos vamos nosotros. ¡Me vuelvo a mi cabo! La bolsita no hay. ¡Chao! Mi amor, vení a la hora que quieras. ¡Hacé lo que quieras! Y le doy vuelta a la llave dos veces. Venga, espero en casa. ¡Chao, chicas! 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 Mirá. Muchas gracias. ¡Salud! Gracias, Silvia, por la fiesta sorpresa. No, todo bien. En realidad creí que no ibas a venir, pero... ¿Cómo no voy a venir? La verdad que pensando en las cosas que me pasaron este año importantes, una de esas cosas sos vos. Así que, bueno, pensé en dejarme de joder y aprovechar y disfrutar lo que hay para disfrutar. Volver a ser compinches, volver a ser amigas, ¿no? Volver a reírnos como antes. ¿No? Nos he sufrido, ¿verdad? Sí. Yo también. Chale. ¡Chao, chicas!